La vida con mentiras, escupo saliva, buscas honestidad, perdidos en las vías, de noches frías, sin luz del día, pasados que te acobian, recuerdos que te asfixian total, experiencias negativas, sucesos de familia, acciones sin salida, sentidos que te orillan a causar el malo. Efectos de tu mente de ser un criminal, ponte a pensar la realidad, adictos a sustancias, me desahogo en rap, y que más da la calidad, yo recorro el camino dejando ojo mis atrás, sintiendo la pasión en mis aceras, presentar, representar, sintiendo libertad, expresar mis ideales, pensamientos natural, demostrar todo el talento, camino sobre abismos de ese oscuro invierno, Y no recuerdo el sentimiento, el llanto de mis padres, de aquel sufrimiento, llegar todo drogado sintiendo aquel desprecio, y quien me calle, mirar a mi jefito, golpeando a mi madre. Esta vida loca, loca, me trae más problemas, problemas. Esta vida loca, loca, de mis actos, llegan las consecuencias, esta vida loca, loca, me trae más problemas, problemas. Esta vida loca, loca, de mis actos, de mis actos, llegan las consecuencias, porque el que hace un mal lo olvida fácilmente, y quien recibe el mal, nunca lo olvida. La vida con mentiras, busca la fe, no recaigas men, reza por aquel, aquel que perdió el camino, domina aquella bestia que busca ese filo del vinilo, sigue con tu estilo, examina cada paso, aléjate del vicio, aléjate de amistades del precipicio, aléjate de condiciones de aquel juicio. Y tú lo sabes, oh yeah, sabes que da la orden del preso en la cárcel, tú sabes madre, como se llora tu hijo encerrado, en rejas de tu cora, y no valora. Todo tu esfuerzo se pierde entre lágrimas, buscando el consuelo, hurtando en el vecindario, buscando el dinero, pensando que lo material, es algo eterno. No siente temor del filero en tu cuello, se pierde en la agonía del privilegio, y yo sigo. Veinte piedras en la antena, es lo sencillo, cristal en la chalupa, o pipa de vitrio, sin saber lo que depara el destino. Doce balas en la calle por asesino, esta vida loca, loca, me trae más problemas, problemas. Esta vida loca, loca, de mis actos, llegan las consecuencias. Esta vida loca, loca, me trae más problemas, problemas. Esta vida loca, loca, de mis actos, llegan las consecuencias. Esta vida loca, loca, de mis actos, llegan las consecuencias. Ando bien psycho, bajando al subterráneo, mi mente sobrepasa niveles automáticos Siente mis latidos, cuatro razones, experimenta lo que no has vivido Siente mis latidos, cuatro razones, experimenta lo que no has vivido Yo sigo en el camino, buscando el destino, buscando las razones en renglones de este MC Aunque a veces me forjo ese sentido, de andar medio aburrido por no poder escribir Venga el beat, venga el fin del sentir, del sobresalir, buscando las razones pa' vivir Que yo sigo tirando mi shit del gueto, saboreando el epicentro del cerebro Que funciona lento, bajo el impulso del momento, bajo este mundo yo me encuentro Vienen malas rachas, vienen malos tiempos, y yo hago mi música consiguiendo mi sueño No soy de aquellos, no soy tan fuerte, mi pasado no me deja mantener una platica con mis padres No soy de aquellos, no soy tan fuerte Gente que critica que soy malandro por mis tatuajes No son capaces de entender a alguien que no es un malviviente No son capaces La comunión de rappers, dicen ser reales con pinta de un delincuente Oye No soy malandro, ni visto calle, simplemente soy y visto diferente Yo, Astor Jiménez, no hay desesperación real sin esperanza Siente mis latidos, cuatro razones, experimenta lo que no has vivido Siente mis latidos, cuatro razones, experimenta lo que no has vivido Cuatro razones, le pregunté a Jesús, la fama llega sola, la envidia la traes tú Y sin glamour, hoy vivo lo que escribo, escribo lo que siento para sentirme vivo Madre ya no llores, perdona mis pecados, nunca será costumbre verme todo tatuado No soy malandro, le ruego a mi dama, perdona mis insultos, desvelos en la cama No siento calma, siento aquel deseo, impulsos de mi mente absorben mi cerebro Y pase lo que pase, nadie me ha borrado el sueño Impulsos de mi mente absorben mi cerebro Y tú lo sabes, oh yeah, sabes que dan la orden del preso en la cárcel Así es, sí, fantasía musical, homie Escucha, el memo tranzas, el memo hierbas ¿Quién más? Yo, yo trafico drogas locas en notas de rap Cierra la boca, ya Astor Jiménez y el SPAR que nos controles Siente mis latidos, cuatro razones, experimenta lo que no has vivido Siente mis latidos, cuatro razones, experimenta lo que no has vivido Siente mis latidos, cuatro razones, experimenta lo que no ha vivido Ya, 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 ya Y en el micrófono, Astor Jiménez, al que detestan por pensar diferente. Son sueños tan profundos donde me imagino que no vivo, el destino tan distinto. Son sueños tan profundos donde me imagino que no siento, cuando mi conciencia juega conmigo. No, 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 mi conciencia juega conmigo. Oh, 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 sí, 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 sí. Palabras van, palabras vienen, hoy solo consumo drogas cuando está débil mi mente. Me molesta esa gente que se queja y no se detiene, preguntándose por qué a ellos les falta, sin apreciar lo que tienen, sí, sin apreciar lo que tienen. Hoy vengo decidido a dejar huella, sin ser estrella, solo con rap en la cabeza, manteniendo mi destreza como todos los demás. No pretendo tener miles de me gustas en el face, ni me sentiré un popular cotizado entre la boca de tanto wey. No me rendiré en esta mierda, MCs son reales cuando viven lo que cuentan. Y date cuenta que no es lo mismo sentir que eres de barrio con un toque y egoísmo. Sentir alivio al sentirte vivo es el estar bien con tu familia y con amigos. Como Tony presidió la venganza no es alivio, así que para. Si vas por malos pasos serás juzgado y condenado con la misma vara. Así que calma. Son sueños tan profundos donde me imagino que no vivo, el destino tan distinto. Son sueños tan profundos donde me imagino que no siento cuando mi conciencia juega conmigo. No, no, no. Mi conciencia juega conmigo. Oh, 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 sí, 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 sí. Varias veces me han dicho que con mis tatuajes yo no llegaría a nada. Hoy son solo el reflejo de su mente limitada intentando derrumbar todos mis sueños con metrallas. Les doy la espalda, soy inteligente, no me hables de underground si no eres un independiente. De esta pendiente, soy un viejo lobo sacándonos colmillos ante miles. Conozco tu talón de Aquiles Y también las experiencias que según tú vives Vives Con mí me estoy volviendo loco De que lloren en mi casa Que lloren en la del otro Buscando ser la causa Que tu madre tenga un nudo en la garganta Dando suspiros de venganza Es la balanza de las leyes de la vida De polvo vienes y polvo te convertirás Algún día, sí Así que goza ¿Por qué? La vida se te acaba como el aleteo de una mariposa Son sueños tan profundos donde me imagino que no vivo El destino tan distinto Son sueños tan profundos donde me imagino que no siento ¿Cuánto? Mi conciencia juega conmigo No, no, no Mi conciencia juega conmigo Oh, 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 oh Igualmente no me gustaba lo que hacía Pero vos sabés cuánta gente hay que no le gusta lo que hace Sin embargo consigo un empleo y lo cuidan Yo cuido el mío durante 40 años Vos perdés el tuyo en una semana Acepté ese trabajo para darte el gusto pero Eso no era para mí Esto es lo mío, camino en el abrigo del Altísimo Te crees creyente morando bajo la sombra Del omnipotente Entro en trance buscando el peso muerto De esta sensación que consume mi cuerpo Mi cuerpo que más consume La sensación extraña, mis huesos secar Come demonios con alas de ángeles Disfrazados de buenas personas De espaldas hacen rumores Y de frente te ofrecen un vaso de agua fría Blasfemo por cada uno de ellos en sus tumbas Mujer vestida del sol a sus pies Quiere que le baje la luna Corona de dos estrellas en su cabeza Ella lucía con dolores de parto Y la angustia era lo que más le podía Alumbramiento tenía que dar También apareció otra señal en el cielo Mi mente que más luchaba He aquí un gran dragón escarlata Fui testigo, no, no, no Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y su cola arrastraba La tercera parte de las estrellas del cielo Antigua serpiente que se llama diablo Engañando a tus adversarios Yo soy como los dos testigos Enfrentarte a mí, idea tonta Esculpo fuego de mi boca Sin percance poder sobre las aguas Al convertirlas de sangre Ey, ey, y para herir a la tierra Cuantas veces quiera Con toda plaga Sí, con toda plaga Pero de aquel día y de la hora Nadie sabe Ni a un Los Ángeles que están en el cielo Ni el Hijo, sino el Padre Velad, velad Porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado Esto es lo mío Camino en el abrigo del Altísimo Te crees creyente Morando bajo la sombra De los omnipotentes Entro en trance buscando el peso muerto De esta sensación que consume mi cuerpo Mi cuerpo que más consume La sensación extraña Mis huesos se carcome La verdad Me han señalado Pura gente mustia Hoy por primera vez entiendo Mi privilegio Darle sentido a mi música Cuando haya acabado este testimonio La bestia subirá Hacia la tierra Hará la guerra Con tanta esclavitud de personas que ahora pecan Esa es su meta Tener a moradores marcados con el número de la bestia En su mano derecha O en la frente ¿Qué más da? Es el apocalipsis Nadie se salvará De Satanás Sí, nadie se salvará Como primer mandamiento del Altísimo Ama a tu prójimo como a ti mismo Acá no piensas que estoy cansado Es algo absurdo y muy equivocado Yo tengo letras por las cuales he luchado Y escuchando un buen beat me siento invocado Perdón Dios por cosas que me he equivocado Pero soy ser humano La creación de tu mano Que miles por los miles de los años Te hemos fallado Esto es lo mío Camino en el abrigo del Altísimo Te crees creyente morando bajo la sombra del Unipotente Entro en trance buscando el peso muerto De esta sensación que consume mi cuerpo Mi cuerpo que más consume La sensación extraña Mis huesos se carcomen Pastor Jiménez en el beat Stereo Music Boom Yo, yo, dice Oh, shit Motherfuckin' en el desierto Perdido y sin rumbo por culpa de Mary Jane Que yo sigo en el EDM Preguntándome el porqué Gota en greña Que me envenena No sales de mi vida La cual no tiene riendas Ah, ah Mi alma en la beca Pensando en mi familia La cual oculta penas Demasiada Pa' los demás Mi mente tan oculta Con rap del más allá Y me inspiro Siempre que tomo el micro Palabras adecuadas Con los cómics Para pasar la chido ¿Aló? Es el engaño Un problema tan común Rompo tu corazón Con esta falsa actitud Y me engaño Con los ojos vendados El físico no es todo Se deteriora con los años Y sin embargo Luché por tu cariño Después tres mil rasguños Después tres mil pellizcos Trastornado Tú no me sientes Seguido de mi golpe Es el que más te duele Sí Seguido de mi golpe Es el que más te duele Seguido de mi golpe Es el que más te duele Yo te prometo una cosa Te he fallado tantas veces Sí La verdad ya no me importa Esta vez te haré feliz Cueste lo que cueste Y es que me he dado cuenta Eres el amor de mi vida Conoces mis defectos También mis virtudes Conoces mis secretos Mis malas actitudes Y es que me he dado cuenta Eres el amor de mi vida Conoces mis defectos También mis virtudes Conoces mis secretos Mis malas actitudes Piensas que hay mujeres Mejor que tú No Estoy acostumbrado Al olor de tu cuerpo Piensas que el destino Es mejor sin ti Si la verdad es que Sin ti yo no estaría aquí He cambiado mucho Desde aquel momento Que yo te conocí Con tanta emoción No es lo mismo Tener relación de novios Al vivir unidos Sin tener una discusión Bésame 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 Mírame Bésame 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 Siénteme Después dime Que me quieres Que como yo Nunca habrá otro Y es que me he dado cuenta Eres el amor de mi vida Conoces mis defectos También mis virtudes Conoces mis secretos Mis malas actitudes Y es que me he dado cuenta Eres el amor de mi vida Conoces mis defectos, también mis virtudes Conoces mis secretos, mis malas actitudes Y es que me he dado cuenta que eres el amor de mi vida Aunque tengamos altas y bajas pero ya no pensamos en dos Pensamos en tres, como familia Yeah, actor Jiménez en el beat Fantasía musical, homie AD Records Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Adictos a la sustancia Sin alternativa Reflejos y avaricia Buscando una salida Perdidos en las risas Que brillan Que brillan Que brillan Tu mejor punto de vista Relativamente No te sientes perdido en las drogas No, no, no Te cuestiono simplemente No te sientes tan fuerte para dejarlas ahora Me pregunto Me pregunto literalmente ¿Por qué siempre los homies se cuelgan de esa soga? Y terminan Y terminan ahogados en penas de muerte por ser mala persona Hoy me siento muerto en vida Fumando, respirando, canabisativa Pensando en la alternativa Recuerdo el sufrimiento del llanto de tus hijas Mirando aquella caja dándote la despedida Abrazados de su madre mi cora se rompía Sentía que no vivía Latidos en mi pecho por aquella cuestión Es verdad que existe Dios Y quiero verte Y si hay segunda vida después de la muerte Ah, sí Y si hay segunda vida después de la muerte Yo seguiré contando aquella historia De un cholo que por mota Perdí a su familia Malditas drogas que lo consumía No sé si es fantasía Ah, ah La puta realidad es tan bastarda Que prefiero creer en las mentiras, ¿sabes? Sí, sí Uh Creer en las mentiras, ¿sabes? Un cholo que por mota Cayó a la cárcel Perdí a su familia Al salir de la cárcel Falleció No sé si es fantasía Pero tu historia Ya la traías escrita En tu brazo Como tatuaje Aquel día le pregunté a un homie Que por qué no se acercaba A verte por el atraúd Y me dijo francamente Es mejor recordarlo en vida ¿O cómo lo vas a recordar tú? Que en paz descanses, Poncho Alfonso Martínez Medina Habiendo cumplido su misión en la tierra Le llamó el señor A participar De su gloria 23 de junio del 2014 Fantasía musical, homie Astor Jiménez en el beat A The Records Isael Hernández en los controles OLLV 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video.